Leando siguiendo los pasos a la mujer que más quiero Y aunque me den de balazos, les juro que me la llevo He de mirarme en sus brazos, quiero ser su compañero Sus padres y sus hermanos no me pueden ver a mí Eso me importa muy poco, yo lo que quiero es a ti Dame tus brazos morena Para marcharnos de aquí Dicen que me han de quitar las veredas por donde ando Las veredas quitarán, pero las querencias cuando A esa fría me la llevo Aunque se queden llorando Ay, si de veras me quieres Acércate Más junto a mí Quiero sentir ese sueño de amor Y quedarme aquí En sintonía la emoción De corazón a corazón Yo soy así Un soñador Que encontró en la vida el camino De un gran amor De un gran amor Deja tus besos demostrar Lo que tu amor me puede dar Tus besos en la madrugada Abrazos al amanecer Abrazos al amanecer Y en tu sonrisa enamorada Tantas cosas puedo ver Yo quiero caminar contigo Yo quiero todo este amor Y en tu sonrisa Pues todo es mucho más bonito Uniendo el mundo para dos Somos de sí Tal para cual Y siempre juntos seguiremos los dos Un camino igual En sintonía la emoción De corazón a corazón Tus besos en la madrugada Abrazos al amanecer Y en tu sonrisa enamorada Tantas cosas puedo ver Tantas cosas puedo ver Yo quiero caminar contigo Yo quiero caminar contigo Yo quiero todo este amor Pues todo es mucho más bonito Uniendo el mundo para dos Te ayúdalo Y en tu sonrisa enamorada Uno, al amanecer Yo quiero caminar contigo Gracias.